¿Cuáles son las experiencias de la editorial? Yo escribía unas historias que tenían unas 5, 6, 7 páginas. Normalmente los temas eran vampiros, marcianos que destruían la tierra, fantasmas, monstruos indescriptibles o alguna desgracia sangrienta donde no quedaba ni un solo personaje vivo a partir de la página 2 o 3. El segundo socio de la editorial era nuestro hombre de producción. Nuestro hombre de producción era un chaval cuyo padre era dueño de una de las más grandes librerías de Barcelona. Y en aquella época, estoy hablando de los años 70, la primera mitad de los años 70, en esta librería tenían una máquina de fotocopiadora, una Xerox. Esto, en los años 70, aquí veo mucha gente joven, pensarán que era una carraca. Pero en aquella época para nosotros era tecnología sobrenatural. Tú cogías un papel, lo metías en un extremo y por el otro lado salía una copia. Esto era una cosa que nosotros pensábamos que tenía que ser demoníaca o algo. El tercer socio de la editorial era el ilustrador. Era un compañero de clase que dibujaba muy bien y él entonces dibujaba portadas, ilustraciones interiores de los monstruos, demonios y de cuerpos descuartizados y cosas así. Y finalmente teníamos una cuarta persona que era nuestro hombre de marketing y ventas. Este era un chaval muy lanzado al que enviábamos cargados de libros por los patios y por los pasillos del pasillo a que vendiera. Y vendía un montón. De hecho, tuvimos tanto éxito que después de un par de meses estábamos realmente flotando en la abundancia. Al menos para los estándares de chavales de 8 o 9 años. Nos podíamos comprar billetes de primera clase en el metro. Íbamos sentados como los señores, no como los demás que iban enlataos. Nosotros íbamos sentados en asientos de terciopelo. Nos podíamos comprar todas las chucherías, kikos, polos y porquerías en una churrería que había a la entrada del colegio. Todos los demás críos no tenían un duro para comprarse chucherías. Todo iba fantástico. Teníamos mucho éxito. Estábamos diversificando en una segunda línea editorial de comedias subversivas cuando resultó que teníamos demasiado éxito. Porque no solo teníamos de clientes a los lectores, a los chavales del colegio, sino que algunos profesores nos empezaron a comprar libros. Y este fue el principio del fin. Porque tarde o temprano el material que publicáramos empezó a subir por la jerarquía del colegio hasta que llegó un señor, que tengo que decir no era jesuita porque ningún jesuita se metió con nosotros, este señor era un burócrata. Pero empezó a leer los libros que estábamos publicando y estuvo a punto de tener un ataque al corazón. Dictaminó que aquel material era satánico, subversivo, que estábamos corrompiendo las almas y mentes de una generación entera de futuros españoles. Y además dictaminó que lo que hacíamos, el vender libros, era inmoral. La cosa llegó a las altas instancias y decidieron que nos cerraban la editorial violentamente. Esta fue mi primera experiencia en el mundo editorial y con la censura. A partir de ahí decidí que mi camino en la ficción tenía que ser, como suelen decir en el mundo de los cómics, underground. Y entonces durante un tiempo publicaba o no publicaba o distribuía mis libros por otro camino.